que tal amigos de Angelito también mi nombre es Ángel del Carmen sean bienvenidos a una transmisión quería que fuese en vivo pero pues el internet o no sé qué cosa está pasando no nos está permitiendo en este momento hacerlo hice este pequeño videito únicamente nada más para saludarlos e informarles que ya durante esta semana vamos a empezar con las grabaciones de los candidatos todavía internos para presidencias municipales para diputaciones en fin todos ellos muchas gracias por ya confirmar su cita para esta semana los que quieran los que tengan a su candidato y digan no pues este Angelito es re bueno para entrevistar hace preguntas muy interesantes habla de economía habla de la vacuna habla de cosas importantes para el municipio entonces ustedes pueden decirle a su candidato saben que vete congelito porque congelito uff como la espuma vas a subir porque nadie se va a acordar de tus defectos nadie se va a acordar de tus errores como humano ángel gelito te va a ser un dios y vas a ganar no es cierto a todos los que quieran venir al programa a echar relajo un ratito no todo es política no todo es seriedad también hay que reírnos un poquito de nosotros también hay que reírnos de y con eso de de reírnos perdón aquí en los ángeles ya ven que hay mucho tráfico hay que reírnos de nosotros hay que disfrutar nuestra vida de nuestros errores porque el político desgraciadamente está rodeado de un montón de focas que nomás le aplauden le aplauden le aplauden pero se olvida que la gente como tú y como yo hacemos preguntas que van más aterrizadas a la realidad es decir no nos andamos pues fantaseando que es el más chingón o la más chingona no es cierto la vida la realidad el méxico de abajo del de nosotros los que trabajamos es muy diferente tampoco nos vamos a engañar que sabemos de economía tampoco nos interesa el dólar tampoco nos interesan un montón de cosas no a todos pero aquí no es el lugar de economía para hablar de eso aquí vamos a hablar de las necesidades y las carencias vamos a hablar de los barrios de las colonias que llevan años solicitando drenaje solicitando luz y vamos a ver si esos candidatos tienen la capacidad para al menos comprometerse en mejorar algo si tienen el valor de venir gracias los que ya se apuntaron y los que ya están en la lista gracias eso les vamos a preguntar ya hablamos con ellos no hay sorpresas no hay invitados de que a mira por esta puerta va a salir el que está allá no vamos a hablar de la realidad vamos a hablar de lo que necesita la gente y por favor si ustedes en la transmisión en vivo en su colonia en su barrio en su municipio en lo que usted en donde ustedes estén realmente este radicando si quieren hacer una pregunta si quieren pedirle oye qué pasó con el puente todavía no nos la han metido pues el presidente les va a decir si se la van a meter o no se las van a meter el agua el drenaje la luz todo lo que ustedes necesiten pero como les vuelvo a repetir si conoces a uno que todavía no está en mi lista invítalo vete congelito ve congelito a los ángeles transmitan allá en vivo para que la gente toda la comunidad de la región y todos los que quieran salir en el canal vengan si también cantas si bailas si tienes algún arte de este alguna cualidad algún talento algún chiste dijera mi abuela ven mándanos un mensaje quiero ir a tu programa aquí no cobramos no les estamos cobrando a nadie absolutamente a nadie todos vienen de su voluntad ahora que si sacan un billetito y me lo ponen aquí en el brasier pues mire yo no me me voy a hacer así el disimulado pero bueno amigos manden sus mensajitos hagan sus comentarios que les gustaría que preguntáramos y en otra transmisión si se puede hacer en vivo las vamos a leer y les vamos a mandar sus saludos a todos les vamos a comentar a todos igual si quieren patrocinadores si hay perdón si hay patrocinadores y quieren apoyar nuestro canal también muchísimas gracias vamos a platicarles cómo está la dinámica cuánto cobramos porque no es de a gratis verdad y entonces van a ver van a ver el miércoles arrancamos el día miércoles este miércoles 1 2 el 3 de buena suerte arrancamos fíjense 3 del mes 3 arrancamos con las primeras transmisiones aquí desde los ángeles california para todos ustedes y les vamos a tener una gran sorpresa así que todos los que se quieran patrocinar con el canal rápido échenme un mensajito y platicamos de cómo está el asunto el asunto si quieren un saludito en transcurso de la tarde ven cómo estamos en los ángeles ya están las campanas este y vamos a platicar de eso pues de lo que me interesa este patrocinadores hasta luego no 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 no